Estamos aquí en Costa del Este, miren este apartamento tan divino, miren esta sala, comedor tan amplia, el ventanal que tiene, tenemos una vista parcial al mar, miren el mar del lado de acá, hermoso, tiene una cocina que no se imaginan lo amplia que es, miren esto tan divino, tiene sus gabinetes completos, su línea blanca completa, adicional tiene un espacio de desayunador, miren acá, acá un comedor completo, cuatro puestos, tiene esta ventana para la brisa cruzada, el centro de lavado completamente independiente, la lavadora y la secadora, este es el cuarto y baño de la empleada, miren lo amplio, miren lo fresco que es este apartamento, vamos a ir al área de habitaciones, aquí tenemos el pasillo que une las recámaras, esto es un closet para guardar linos, blancos, etcétera, aquí tenemos el baño de esta habitación y que sirve también como baño de visitas, esta habitación tiene su ventana también y su closet, miren lo amplio que es, vamos a ir a otra recámara secundaria que tiene también su baño pero lo tiene adentro, el closet también sigue siendo bien amplio, si ven todas las habitaciones tienen su ventilador, tienen su ventana y miren el baño privado. Y vamos a la habitación.